¿Dirías que el teatro necesita difusión entonces? ¿Le falta difusión? ¿O qué es lo que falta para...? Yo no creo que sea un tema de difusión, creo que es más bien un tema de educación, de que nosotros en la escuela a la gente se le eduque, se le eduque ir al teatro. El niño que va al teatro es un adulto que va al teatro. Creo que eso es. Más que difusión, porque la verdad hay muy buenos esfuerzos, hay obras que tienen la ciudad tapizada de publicidad. Creo que es más bien que la experiencia teatral en nuestro país se unifique en cuestión de calidad, porque sí hay una realidad que luego hay puestas en escena no muy afortunadas y que si es la primera vez para alguien que va al teatro, pues si es el teatro no regreso. La gente le da muchas oportunidades al cine, pero al teatro a veces solo le da una. Entonces, para mí es lo más importante, que la gente... es una cuestión de hábito. Es como la gente que dice, a mí no me gusta leer. Leer no es un gusto, es un hábito. Igual el teatro. ¿Puedes dar un saludo a la Universidad Panamericana, por favor? Saludos a la Universidad Panamericana, vayan al teatro, mucho teatro. Saludos a todos. Muchas gracias a la...